Al país, la espera terminó. La nueva plataforma que cambiará tu manera de explorar, ahorrar y disfrutar llegó. Descubre BNBeneficios, un espacio que te ofrece descuentos exclusivos y promociones irresistibles. Desde tecnología hasta moda, desde viajes hasta gastronomía, todo está al alcance de tus manos. Solo debes ingresar a www.bnbeneficios.pe, registrarte y listo. Únete hoy y comienza a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece tu tarjeta de débito BNVisa. BNBeneficios, explora, ahorra y disfruta.